La gran ventaja que tenían los vídeos antiguos de este canal donde yo ponía un gameplay de fondo y ya está Era que no me tenía que preocupar por peinarme antes de cada vídeo, ¿vale? Es algo... es un factor con el que en su momento yo no contaba que me fuera a costar tanto Pero mi pelo ha llegado a ese momento, cada dos o tres meses sucede, en el cual tengo que cortarlo, ¿vale? Porque si no es incontrolable Pero como me da mucha pereza, lo que hago es meter la cabeza debajo del grifo antes de cada grabación Y con el pelo mojado pues no se nota el desastre Así que esto es un factor que yo no tenía en cuenta el día que dije Bueno, tengo que empezar a sacar vídeos con mi cara, un poco más serios, más formales ¿Qué es esto, por favor? O sea, hay que profesionalizarse Yo no me imagino a Antonio Lobato haciendo vídeos con el Transmania de fondo Cuando decidí dar ese cambio no me acordaba de las ventajas que tenía por un gameplay de fondo Que me permitía grabar vídeos tumbados O sea, hay vídeos míos de hace un par de años o tres en los que salen gameplays de fondo Que grababa tumbado en la cama Pero tumbado en la cama, pero rollo en plan de ¿qué hago? ¿Me duermo o grabo un vídeo? Y grababa un vídeo, ¿vale? O sea, era una comodidad a la que renuncié voluntariamente Nadie me obligó y hoy me arrepiento ¿Sabéis a qué podría renunciar voluntariamente también Red Bull en esta temporada 2021 que se viene? Ay, no me esperaba para nada poder hilarlo de esta manera O sea, ha surgido de la magia, la magia de la improvisación Eh, ¿sabéis quién podría arrepentirse de no tener a un piloto en 2021? Eh, ¿sabéis quién? ¿sabéis quién? Eh, Red Bull, ¿vale? Hay rumores Yo hace unos días en un... No me acuerdo si es que en un directo de Twitch, ¿vale? Que os recuerdo que me podéis seguir en Twitch Que hago muchos directos hablando de bolidos y hablando de videojuegos, ¿vale? También de muchas cosas y de todo El otro día, ¿un día hablamos de mamuts? O creo yo que un día hablamos de mamuts No me acuerdo, da igual Eh, en un directo creo que fue con... Me preguntasteis por... Por Checo Pérez, por Red Bull y tal Yo creo que no sé si... Es que no sé si fue en ese directo en un vídeo, ¿vale? Pero me da igual Eh, yo decía que era imposible O sea, yo no veía ninguna opción Yo no veía ninguna opción No me parecía viable No es que no quisiera, insisto Que hay que aprender la diferencia Entre lo que yo puedo creer como aficionado Y lo que creo que puede pasar Que una cosa está aquí y otra está aquí, ¿vale? O sea, yo no veía la posibilidad Pero el otro día En el previo de la carrera de Movistar De este gran premio de la Toscana Noemí de Miguel Periodista de Movistar F1 Reportera que pasaba por allí por el Pado Y dice aquí estamos, tal, tal Dijo que tenía informachone Un poco, tenía rumorología de Pado ¿Vale? La rumorología de Pado Que era que Christian Horner Había llamado a Checo Pérez Para ver qué tal ¿Vale? No directamente para decirle Oye, vente Pero sí para interesarse Y dejarle caer Que podría tener un hueco ¿Vale? Entonces Yo pensaba que eso no podía pasar O sea, no pensaba Que Red Bull De verdad interesara En los servicios de Checo Pérez No porque Checo Pérez No tenga nivel Para Red Bull Sino por distintos factores Que he elaborado ahora ¿Vale? Así que En este vídeo Yo voy a explicar Por qué después de esto Checo Pérez Podría ir a Red Bull Y por qué no ¿Vale? He hecho una lista de pros y contras Tanto desde el punto de vista De Checo Pérez Como desde el punto de vista De Red Bull ¿Vale? Una serie de razones Por las que sí Podría fichar por Red Bull Y una serie de razones Por las que creo que no Entonces luego ya Al final del vídeo Yo daré mi opinión personal Mi gusto personal Mis razones por las que Me gustaría o no Que Checo Pérez Correa en Red Bull Y después en comentarios Pues los mexicanos No me insultéis Por favor Si digo algo que no os guste No me insultéis Hay gente muy agresiva En México O sea En Wikipedia Me hizo muchísima gracia Un artículo O sea En la descripción De Racing Point Le pusieron Racist Point Y me hizo muchísima gracia Cuando se anunció Lo de Checo Pérez Que sé que no todos Sois así ¿Vale? Que en España Pasa lo mismo Que tenemos un grupo De fanáticos Que hace mucho ruido Y ya está Y puede dar una mala imagen No pasa ni media Pero por si acaso Cálmense chamacos Que esto es solo mi opinión Yo doy por hecho Que en México Decís mucho lo de chamacos No, en mi cabeza Está totalmente interiorizado Que usáis mucho La palabra chamacos O sea Para referiros a un grupo De personas como chamaquitos Si son pequeñas Pues chamaquitos Si son niños Y si son adultos Pues chamacos No sé Yo por lo menos Lo hago pensando Que vosotros también Si no lo hacéis A estas alturas de la vida Ya no me lo digáis O sea Si a estas alturas de la vida Me tengo que traer yo Que en México No se dice chamaquitos No me lo digáis Me destrozáis Vamos a empezar Y espero que en este corte No se note mucho Que hace una hora y media De la parte anterior Por la perspectiva Del equipo Red Bull ¿Vale? Del equipo Red Bull De Christian Horner De Helmut Marco Del propio señor Red Bull De la propia lata de Red Bull Que ya sabéis Que es la que dirige La corporación ¿Vale? El señor José Luis Red Bull Lista de pros y contras Si yo fuera En este caso Red Bull Ya digo Personificadme En quien queráis ¿Vale? En Helmut Marco En Christian Horner O en el señor José Luis Red Bull Pros ¿Vale? Pros Razones por las cuales Es una buena opción Para Red Bull Siendo nosotros Red Bull Traer a Checo Pérez Lo primero La evidente Traes a un piloto más rápido Y más experimentado que Albon Eso es indiscutible Checo Pérez Es más rápido que Albon A día de hoy Claramente Y tiene muchísima Más experiencia ¿Y qué quiere decir Muchísima más experiencia? Que un tío que lleva Casi una década en Formula 1 Y ha probado tantos coches Tantos motores diferentes Puede aportarte Un tipo de información Para el desarrollo del coche Un tipo de información externa A la que Red Bull No tiene acceso Que no puede hacer Alex Albon Que lleva año y medio En la competición ¿Vale? Puede aportarte un valor Que nosotros Quizá como aficionados No podamos llegar a comprender Pero que un equipo de Formula 1 Le puede venir muy bien ¿Vale? Información de Oye, pues nosotros En el motor Mercedes De Racing Point Teníamos esto Que hacía esto y esto Y el coche se sentía así Porque a lo mejor Puede ser información Muy útil Para Red Bull Y tiene algo Pues es una ventaja Respecto a Alex Albon O al propio Pierre Gasly ¿Vale? Podríamos compararle también No tienen esa experiencia Otra ventaja Otra ventaja sería Que trayendo a Checo Pérez Metes otro coche Entre los Mercedes Metes otro coche Entre los rivales ¿Vale? A día de hoy Alex Albon Es verdad Que viene a hacer un podio En Mugello ¿Vale? Es verdad que viene a hacer un podio En Gran Primera Toscana Bien Pero hasta ahora No había sido capaz De poner el coche Donde le corresponde Prácticamente nunca ¿Vale? Alguna vez sí Lo había colocado Detrás de Verstappen Pero es verdad Que siempre a Albon Da la sensación Que necesita una carrera loca Una resalida De safety car Algo extraño Para poder tener El ritmo de los de arriba ¿Vale? Que a una carrera 70 vueltas normal En la que no suceda Ninguna fantasía A Alex Albon Le cuesta mucho Estar en la posición Que le corresponde ¿Vale? O sea Es verdad Es un problema Que está teniendo Y Checo Pérez Al menos lo que hemos visto En otros equipos No ¿Vale? Da la sensación De que sí podría jugar Red Bull A poder quitarle puntos A botas especialmente ¿No? A lo mejor No solo pueden meter A Verstappen Delante de botas Sino también Podrían meter A Checo Pérez ¿Vale? Alcanzar a Hamilton Es otra historia Alcanzar a Hamilton Es un tema Bastante más serio Pero sí podrían Luchar mejor Por el campeonato De constructores Contra Mercedes Si ya no solamente Metes a botas Delante de Verstappen Sino que metes A Pérez detrás O sea Haces un primero Hamilton Segundo Verstappen Y tercero Pérez ¿No? En una carrera normal ¿Vale? Haciendo eso Tienes algo más De opciones De poder De poder competir Contra Mercedes Ha demostrado Con coches inferiores Poder alcanzar podios ¿Vale? Así que Es una ventaja A nivel competitivo Puro y duro Y en el presente Es una ventaja De tener a Checo Pérez Tanto por ser Un piloto más rápido Experimentado que Albon Y el hecho De poder meterle Entre medias De los Mercedes A restarle puntos O a de Ferrari Cuando vuelva Ferrari Que algún día volverá Digo yo No sé por qué Habrá así siempre Me parece algo A tener en cuenta Y después Otro gran pro Otra gran ventaja Que tiene Checo Pérez Es los sponsors Y la liquidez económica Que puede traer el equipo Es verdad Es verdad Que Red Bull No parece El equipo de la parrilla Más necesitado De sponsors Y de liquidez económica No parece Que a priori Estén ultra afectados Por la pandemia Que seguramente sí ¿Vale? Pero no parecen Uno de los equipos Más débiles En este aspecto Pero Checo Pérez Tiene muchísimos patrocinadores Detrás Checo Pérez Tiene a Carlos Slim Detrás Que es la persona Más rica De México Seguro Y del mundo Estará top 10 Me parece Es una barbaridad La cantidad de dinero Que maneja ese hombre Que no llamaría yo A Checo Pérez Paydriver ¿Vale? No lo llamaría Paydriver Pero es verdad Que aparte de ser muy bueno Tiene mucho apoyo económico Detrás Por eso yo decía Hace un tiempo Que me sorprendía El movimiento De Racing Point Despidiendo A Checo Pérez Con lo que eso Le podría suponer En reducción De sponsors Y de dinero Pero claro Es que Lorenz Stroll Puede mirar a los ojos En una mesa de ricos O sea En las cenas Que hacen los ricos Al año ¿Vale? Hay una cena Al año De ricos De gente Con muchísimo dinero Lorenz Stroll Y Carlos Slim Seguramente Se sienten En la misma mesa ¿Vale? Así que Pues será Una forma De que no te afecte Tanto Así que Me sorprendió Pero bueno Hay que tener en cuenta Este factor Puede ser un factor Muy bueno Para Red Bull Que el año que viene Pierde por ejemplo El patrocinio de Aston Martin Porque ya sabemos Que Aston Martin Se va a hacer escudería propia Pues a lo mejor Meter algo relacionado Con México De publicidad Que tenga ahora mismo Racing Point En el Red Bull Es una opción Que oye Que es cierto Que no creo que Red Bull Fuera por Checo Pérez Por esto ¿No? Pero que es un factor Que a la hora de hacer Una balanza de pros y contras Yo creo que influye Estas serían las ventajas Por las que yo ficharía A Checo Pérez Si fuera Red Bull Pero Pero También hay contras La mayor contra Es evidente A ver como explica Helmut Marco Vale Que en este caso Es el responsable De la academia De jóvenes pilotos De Red Bull Que renuncian a su filosofía Vale Renuncian a su filosofía Renuncian a todos Los millones de euros Que invierten En muchos pilotos En cantera Para traer un piloto Que Siendo muy bueno Porque creo que Checo Pérez es muy bueno Está muy lejos De ser un top mundial O sea No te estás trayendo A Luis Hamilton Vale No es que digas No es que mira Tenemos que renunciar un momento A subir a un chaval De la cantera Porque es que Luis Hamilton Se nos ha puesto a tiro No no Vas a traer a Checo Pérez Que ahora mismo A día de hoy Es un piloto Al que han despedido De su equipo De un equipo de media tabla O sea Si te pones un poco dramático Que entiendo Que hay muchísimas Muchísimos tonos de gris En esta frase Pero Checo Pérez Ahora mismo Es un piloto despedido De un equipo de media tabla Vale O sea Tienes que Ser muy bueno Para justificar Que renuncias A tu filosofía Por un piloto Que no es un top mundial Que no es Ya digo Luis Hamilton Se nos ha puesto a tiro Se nos ha puesto a tiro Fernando Aloso Que sabemos que es imposible Por el tema de onda Pero Se nos ha puesto a tiro Sebastián Vettel Bueno es una opción Extraña Que me sorprende Que no hayan Ido a por él Pero bueno da igual Eh No Vas a por Checo Pérez Es algo que creo que A Helmut Margo Y Cristian Hohner Yo digo Helmut Margo Porque es el responsable De la academia De jóvenes pilotos Le va a costar Le va a costar Explicar Que oye Esto es Fórmula 1 Y cuando dices una cosa Puedes hacer otra Al día siguiente Y no pasa absolutamente nada Estamos acostumbrados Pero Es cierto que Red Bull Desde sus orígenes Vale Que sus orígenes Obviamente Como no había equipo Pues tenían que fichar No ha fichado a nadie Que no tuviera relación anterior Con su programa De jóvenes pilotos Así que Veremos como explica Esto Helmut Margo Pero Me sorprendería Renunciar a tu filosofía Por un piloto Que siendo muy bueno No es un topo mundial Después evidentemente También trayendo a Choco Pérez Frenas El crecimiento de Alex Albon Que Poco a poco Yo creo que poco a poco Va creciendo Es cierto que si Lejísimos De Max Verstappen Es cierto Por supuesto Pero frenas el crecimiento De Alex Albon Si Alex Albon Al final de esta temporada Quedando cuarto en el mundial Ahora mismo como va Le dices que le bajas Le comunicas Que baja Alfa Tauri Pues Pues obviamente El golpe psicológico Está ahí Y es verdad que Pierre Gasly En Alfa Tauri Se ha recuperado Y está en la mejor versión Que hemos visto nunca De Pierre Gasly Pero También te puede pasar Como con Daniel Kvyat Que le bajas Y ya no vuelve a ser El que fue Este año Kvyat No está mal del todo Pero es que está muy lejos Del Kvyat Que yo en 2016 Dije que era injusto Bajarle Así que Te cargas La trayectoria De tus dos jóvenes promesas De tus dos pilotos Con más opciones De triunfar en la Fórmula 1 Después de Max Verstappen Porque si Yuri Vips es muy bueno Yuki Sonoda Puede ser muy bueno Pero no Está en años luz De tener un nivel Bueno para la Fórmula 1 De tener un nivel Red Bull Yo no los veo a ninguno Con nivel Red Bull Bueno me gustaría ver más A Yuri Vips Pero a Yuki Sonoda Le veo justito para Alfa Tauri No lo sé Ya veremos que pasa Pero trayendo a Checo Pérez Frenas el crecimiento De Alex Albon Y también pones Otra piedra más En el camino De Pierre Gasly Que después de estos años Esta temporada Ve que le cierran la puerta Por traer un piloto de fuera Que también es cierto Que Checo Pérez Probablemente sería algo Para un año O dos como mucho Y que estos dos pilotos Se formaran y tal Pero psicológicamente Puede afectar Más allá del tema Que yo he comentado Varias veces Que probablemente El rendimiento Que estamos viendo De Albon Este año en el Red Bull Y el año pasado Y el que vimos De Gasly en 2019 No se deba enteramente A sus capacidades Conductivas De monoplazas Sino a factores Más complejos Como el desarrollo Del coche O para quien está orientado La manejabilidad De ese Red Bull Y después Otra gran contra Por las cuales Si yo fuera Red Bull Me plantaría Quizá no fichar A Checo Pérez Es que a mí No me parece El mejor piloto posible Para subir un papel secundario Porque claramente Red Bull Tiene su referente Max Verstappen Es el referente De Red Bull Y no van a fichar A una persona Que le eclipse No van a fichar A un competidor De Max Verstappen Quieren fichar A un asistente A Max Verstappen Una persona Que sea rápida Por supuesto Que cuando falte Max Verstappen Pueda tirar del carro Pero que cuando estén los dos No se resten puntos Que no le reste puntos A Max Verstappen O sea Eso es lo primero Que quiere Red Bull Lo primero que quiere Cualquier equipo Que tiene un piloto Número 1 Y un piloto Número 2 Y entonces ¿Qué pasa? Que nos vamos A la historia De Checo Pérez Y cuando ha tenido Competición Con sus compañeros No ha salido bien Y no me voy solamente Al hecho de la relación Que tuvo con Esteban Ocon En Racing Point Porque al fin y al cabo Ahí estaban Más o menos Los dos al mismo nivel Yo creo que Checo Pérez Como piloto 1 Y Ocon como número 2 Pero Era un nivel Más o menos Relativamente similar Yo me voy a la temporada 2013 2013 La única vez Que Checo Pérez Ha tenido oportunidad En un equipo competitivo ¿Vale? No No Un equipo top Mejor dicho Porque Aquel McLaren No era No era tan competitivo Como lo era En años anteriores Pero era McLaren Era una escudería top ¿Vale? Y ahí claramente Entró como Piloto número 2 El piloto número 1 Era Jenson Button Por razones más que obvias ¿No? Piloto británico Equipo británico Campeón del mundo En fin Más años en el equipo O sea Es evidente Que Checo Pérez Entró como número 2 Y precisamente Lo que son labores De segundo piloto No 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 Era capaz Es verdad Era un Checo Pérez Muchísimo más joven Mucho más agresivo Por supuesto Pero la experiencia No No es muy recomendable De Checo Pérez Como segundo piloto ¿No? O sea No No fue No fue un buen paso En su carrera deportiva Yo he visto pocos pilotos Que hayan Desquiciado A Jenson Button Que no es un tío Precisamente polémico Y Aquel año McLaren Yo creo que le puede perjudicar Su imagen Y a mí me hace dudar De cómo reaccionaría Ante un caso Mucho más evidente De ser segundo piloto Porque es que en Red Bull Sería segundo piloto De forma mucho más clara Que en aquella época Con Jenson Button En McLaren Así que Quiero Tendría curiosidad por verlo Luego hablaremos al final De qué es lo que yo querría Pero me parece Que Red Bull Pero me parece Que Checo Pérez No sé Hasta qué punto Podría asumir bien Este rol de segundo piloto Yo no lo veo Estos serían los pros Y los contras De si nosotros fuéramos Red Bull Qué hacer con Con Checo Pérez Pero Ahora vamos a ponernos En si nosotros fuéramos Checo Pérez A priori dices Bueno son todo pros O sea vamos a ver Te está ofreciendo un asiento Red Bull Vete corriendo a por él Por supuesto Vale por supuesto Es su última oportunidad Es su última oportunidad Para aspirar a un coche Que le dé algo más Que cuatro podios random En su carrera deportiva O sea Es la primera oportunidad Que tendría Y probablemente la última De conducir en un equipo Que lucha por victorias Vale Pocas Pocas Las que le deja Mercedes Pero está ahí Vale Es el segundo equipo Ahora mismo de la parrilla Por supuesto Eso está clarísimo Pero 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 Yo estoy seguro No le va a despedir Red Bull Entonces ¿Qué pasa? Aquí Checo Pérez Tiene una situación complicada Ahora mismo hay Cuatro asientos Libres prácticamente Todos los asientos Están disponibles Tanto en Haas Como en Alfa Romeo Vale A expensar de lo que haga Kimi Raikkonen En principio Son cuatro asientos A los que Parece ser Parece ser Que Checo Pérez Podría acceder Con relativa facilidad ¿Qué haría yo Si fuera Checo Pérez? No lo sé ¿Vale? Porque aquí hay dos opciones Una Aceptar Un volante En Haas o Alfa Romeo Que evidentemente son proyectos Nada ilusionantes En comparación con Red Bull O Quedarte esperando La oferta de Red Bull Pero Pero Esa oferta de Red Bull Puede no llegar Esa oferta de Red Bull Puede no llegar Y yo precisamente Si hay un equipo Del que no me fiaría Que me ha dicho Que me garantiza un volante O sea Si un equipo Me dice Yo te garantizo el volante No te preocupes Tú danos tiempo tal Y ese equipo de Red Bull Yo no me fío ¿Vale? Yo no me fío en absoluto Entonces Tiene un papelón interesante Checo Pérez Porque yo os juro Que no sabría qué hacer Porque por una parte Te aseguras de estar en Fórmula 1 Si vas ya A Haas o Alfa Romeo Ya palabras con ellos Un asiento Pero eso también Te podría hacer Renunciar a la mayor oportunidad De tu carrera deportiva Checo Pérez ha dicho Varias veces Que a él solo le interesa Seguir en Fórmula 1 Con un coche competitivo En ese caso Lo lógico sería esperar Y rezar Porque Alex Albon No consiga buenos resultados Y en Red Bull Se vean obligados A renunciar a su filosofía A lo que hemos hablado antes Porque yo creo Que la primera opción de Red Bull Es confiar en que Alex Albon Se recupere Claramente ¿Vale? Pero Si Alex Albon Acaba en cuarta posición En el mundial Tiene muy pocos argumentos Red Bull Para decirle Te bajamos No habría una razón Evidente Para hacerlo No lo sé Veremos qué pasa Entonces la situación De Checo Pérez Es muy complicada Yo no sé qué haría Yo soy bastante cobarde En estas cosas Yo soy bastante conservador Y me iría a Has o Alfa Romeo Por si acaso Porque no querría Dejar de estar en Fórmula 1 Pero Veremos qué hace Veremos qué hace Checo Pérez Yo tengo mucha curiosidad Porque ya digo Me extrañaría mucho Que Red Bull Tomara una decisión Antes de De acabar la temporada O sea Me parecería rarísimo Y para acabar Mi opinión personal ¿Vale? A mí Personalmente Ya no hablo de posibilidades Lo que son las posibilidades Y lo que es el punto de vista De piloto y de equipo Ya las hemos cubierto Ahora vamos con mi opinión Lo que a mí me gustaría Sea posible o no A mí me gustaría mucho Ver a Checo Pérez en Red Bull A mí me gustaría ver un piloto En Red Bull Que creo que puede competir Mejor a Max Verstappen De lo que le haría Actualmente a Alex Albon Pero también sé Que Alex Albon Con más confianza Y más feeling con el equipo Probablemente ya podría estar Acercándose a Verstappen No digo competir ¿Vale? Ni siquiera creo que Checo Pérez Pudiera competir Como tal a Verstappen Pero estoy seguro que Alguna vez por delante Podría quedar Y levantar alguna clasificación También Pero creo que Alex Albon También podría hacerlo Creo que Alex Albon En un año Si le siguen dando confianza Y adaptan un poco el coche A su estilo de conducción Y no solo al de Max Verstappen Podrían Podrían conseguir también Un piloto muy rápido Y sigo pensando Lo que he dicho varias veces No creo que Red Bull Tenga Tantos problemas Con el segundo piloto Como si con el segundo coche ¿Vale? Pierre Gasly Ha demostrado este año Que es muy rápido Muy rápido Alex Albon En Alfa Tauri Bueno en Toro Rosso Cuando el año pasado En Toro Rosso Demostró también Que era muy rápido Si de repente Un piloto como Albon Ya no es tan rápido en Red Bull Y un piloto como Gasly No es tan rápido en Red Bull Igual el problema Es de ese segundo Red Bull Igual el problema Es de filosofía de equipo Y traerte A Checo Pérez A un coche Que no esté adaptado para él Y solo está adaptado para Verstappen Creo que vas a seguir teniendo El mismo problema Pero habiendo renunciado A tu filosofía Y poniendo un tapón Importante A tus pilotos de la cantera Que al final Creo que Checo Pérez No sería un contrato Más de uno O dos años ¿Vale? O sea Creo que sería Como un taponcito Que pones Mientras tus pilotos Se desarrollan Y a lo mejor Colocas a Albon Y a Gasly En el mismo equipo Y eliges Entre los dos Quien es más competitivo Para volverlo a subir Pero Si el coche Va a seguir teniendo Los mismos problemas Y el segundo Red Bull Va a seguir estando Tan lejos del de Verstappen Igual te da igual Poner a Pérez A Albon A Gasly Y a Kulhar ¿Vale? O sea Igual no está el problema ahí Está el problema En el propio coche Así que sí Claro que me gustaría Ver a Checo Pérez En Red Bull Pero si Adaptan El coche A los dos conductores Que tengan ¿Vale? Sea Albon Sea Pérez O sea Gasly Si van a seguir igual Creo que es mejor Quedarse con Albon Porque al final Es un piloto Que bueno Al ser de la casa No te va a poner Tantas exigencias Como un Checo Pérez Que no va No va a encajar bien Que de repente Su coche Funcione solo al gusto De Verstappen No creo que eso Te vaya a generar Un buen ambiente En el box El que a Checo Pérez Le des un coche Que solamente funcione Para Verstappen Cuando digo esto Me refiero a que está Adaptado a la conducción De Verstappen Checo Pérez te va a exigir más Checo Pérez tiene más caché Que Alex Albon Alex Albon O Gasly Al final Suben a Red Bull Y están agradecidos Por estar ahí O sea Tienen casi que dar las gracias Por tener la oportunidad De estar ahí Y no te van a exigir Lo mismo que te va a exigir Checo Pérez Y seguramente Que generen un mejor ambiente De box Porque bueno No les importe Estar lejos De Max Verstappen No lo sé Vale Es un tema complicado Yo personalmente Ya digo Si Guay Que suba Checo Pérez Pero con el mismo coche Que Verstappen O con un coche configurado Para los dos Pero bueno Veremos que decisión Tomada Horner Helmut Marco Y tal Yo creo que tardaremos En saberlo Creo que tardaremos Creo que hasta la última Penúltima carrera No sabremos nada Pero Pero va a estar interesante Yo creo que es el movimiento De mercado más interesante Que queda de De la parrilla Y luego ver como se completan Los cuatro asientos De Haas y Alfa Romeo En el caso de que Checo Pérez Acepte uno O decida quedarse esperando Al de Red Bull No lo sé Lo que tampoco sé Es porque no os habéis Suscrito ya a este canal Me parece feísimo Al otro día Que hay un 40% de personas Sois un 40% de personas Que me veis Y no os suscribís Y yo Lo entiendo Lo entiendo Tú imagínate todos los días Que te saco un aviso Es decir El tonto está subiendo vídeo Otra vez Madre mía que pereza Pero en fin Si por lo que sea Os gustan estos vídeos Os podéis suscribir Vale De verdad No lo prohíbo Me podéis seguir en Twitter En Twitch En Twitch hago muchos directos Hablando de Formula 1 Y hablando de otras cosas De hecho mira Esta noche me gustaría Cubrir la conferencia Bueno Este vídeo igual Lo veis dentro de una semana Pero da igual Vale Esta noche es la conferencia De Playstation 5 Y no la voy a poder hacer en directo Pero bueno Quería comentarlo A lo mejor mañana Sí que la comento en diferido No lo sé Y ya está No sé Eso Seguidme en sitios Seguidme en sitios Porque así me hago popular Y poco a poco Pues no sé Gano más dinero No es eso lo que queremos todos Música Gracias por ver el video.